La sombra de un corredor colombiano a Maximilien Shakman, ya vamos a entrar a lo último, a lo más difícil. Viene la rampa del 11% en 100 metros para Shakman. El problema para Martínez es Kavna, que le viene chupando rueda todo el tiempo y eso incomoda un poquito y que además tiene a su compañero de equipo adelante, pero hace gran trabajo el colombiano de contrarrelojero neto. Muy bien, sí. La verdad, estos corredores ya se vieron las caras, tanto Lennar Kavna como Dani Martínez, los vimos en la presentación del Criterium Dauphiné, el corredor del Bora Hansgrohe lo hizo muy bien, el alemán que también está habilitado para ser considerado dentro de los mejores jóvenes, cumple la edad para estar ahí, pero ya tiene mucho tiempo de por medio, mientras que Egan Bernal estará defendiendo esa camiseta blanca también, cualquier movimiento de Tadej Pogacar es vigilado. Con lo que falta, ¿es mejor que lo rebase o que lo alcance y tome un aire ahí? Pues el ideal es que tú tomes un segundo aire, mejor dicho, que él no se dé cuenta que estás ya a su espalda, que tomes un segundo aire faltando 5, 6, 7 metros, cojas impulso y así logres sorprenderlo. Ese es el ideal, lo que pasa es que cuando las diferencias son tan cortas, si el kilometraje se está terminando, se está acabando y tienes a tu espalda un compañero de equipo, o del corredor que vas a sobrepasar, pues no es una posición sencilla en este momento para Daniel Felipe Martínez, a no ser que tenga guardada una segunda bala, digámoslo así, y se esté reservando un poco y no dando el 100% de su capacidad en este tránsito para poder así superar de manera contundente en este caso a Chacman. Hay que decir que este ascenso es más o menos en línea recta hasta que entramos a los últimos dos kilómetros donde empiezan a aparecer algunas curvas y sobre todo la última. Es una curva muy, muy complicada hacia la derecha dentro del último kilómetro y es una de las que va a morder las piernas de los corredores. Se están contemplando rampas incluso hasta del 15%. El 101 no comprende, no alcanza a comprender cómo con dobles dígitos todavía viene con esa cadencia, con ese pedaleo tan redondo todavía Maximilian Chacman. Eso solamente lo hace la preparación que tienen estos hombres durante meses y meses. Lo tiene en la mira, pero no ha podido bajar de 17, 15 segundos tuvo y no ha podido alcanzar. Sí, es que van al límite estos corredores y descontar 5, 6, 7 segundos no es una misión tan fácil, tan sencilla a estas alturas de la competencia. Dani, Dani está entrando al margen de los dos kilómetros. Está obviamente consciente de que tiene un enemigo, lo van a atacar, le quiere salir Lenar Camday, pero le cierra de inmediato hasta una bandera de México, apareció por ahí en la subida. Así, con respeto, el público le aplaude y otra vez Daniel Martínez le pone el tapón por delante a Lenar Camday. Todo el trabajo que ha hecho el corredor colombiano para que lo quieran asaltar por la espalda no lo va a permitir. Daniel Martínez, el corredor de Cundinamarca, metiendo también tremendo ritmo y poniendo casi, casi. Dani lo tiene ahí, Dani se para en pedales, Dani va a tratar de buscar la rueda del alemán adelante. A 15 segundos no tiene, no tiene etapa ganada todavía en este Tour, el Education First, tampoco el Bora. El Bora piensa en el 1-2, pero el colombiano se les puede atravesar a los dos alemanes. Las bonificaciones también van a quedar eliminadas con la fuga y entre ellos está un corredor colombiano, el único que se subió a la fuga. El drama también en lo individual, como decíamos con Guillaume Martín, ya no saben ni cómo acomodarse en el cuadro de la bicicleta para tratar de recortar. Ahora tiene 22 segundos con relación al grupo, le están quitando el puesto de clasificación general en el podio. El tercero se le está yendo de las manos y Dani Martínez, es que la zona es dura, 15% las rampas en este momento. Le va a llegar, le va a llegar, le va a llegar, lo tiene ahí, le está descontando, ya lo tiene a 10 segundos. Esperar un poquito, no, le toca esperar. Ya me lo cuenta, ya miro hacia atrás, ya ve que se le va encima el corredor colombiano con su compañero, esperemos a ver cuál es el próximo paso. Porque vendría el contraataque de Capna, que es el que viene a rueda. Si tiene con qué. Si tiene con qué, porque quedan 1.700 metros. Aquí está el duelo, el duelo entre Alemania y Colombia. Colombia, Daniel Felipe Martínez, un corredor que pocas veces se para en pedales. Le gusta el pedaleo de potencia y usted mismo lo está viendo cómo está sosteniendo el esfuerzo sobre el manillar. Ya todos los corredores están neutralizadas a la salida, ya están solamente de dos contra uno. Daniel Felipe Martínez a 1.600 metros de una oportunidad, de una victoria en el Tour de Francia. La ha tenido en otros eventos de World Tour, como en la carrera de California. Pero esta es la que sabe mejor, la que realmente te da una estatura diferente en cualquier momento. Sale Capna, sale Capna y no le queda otra. Daniel Martínez más que reaccionar y Shackman no puede hacerlo. Se equivocó Capna, porque eran dos contra uno y ahora dejó el tema uno contra uno. Pero veo muy bien a Daniel Felipe. Pues o sea, se ve sólido, se ve fuerte. Vamos a ver si tiene fuerzas para remachar ese cambio de ritmo de Capna. ¿A quién lo ven ustedes? Lo ha atacado dos veces, Capna. Ya se quedó Shackman, ya no va a contar realmente, no es un enemigo a contar en este momento. Están confiando ahora en que Elena Capna tenga cómo batir al corredor colombiano. Ahí se puede armar de potencia, de fuerza, de valor la confianza de Daniel Felipe Martínez. 1.300 metros, vamos a llegar a ese último kilómetro con una rampa durísima y una curva hacia la derecha, en donde seguramente habrá una diferencia de quién se coloque mejor para tomar la curva y para encarar los últimos 800 metros de cara. Ya regresó Shackman, ya regresó Shackman. Se están equilibrando otra vez las fuerzas. Otra vez dos contra uno, los dos del Bora contra el del Education Fair, los dos alemanes contra el colombiano. Quedan 1.200, la rampa es muy dura. Vamos a ver quién tiene más piernas y más inteligencia para este remate, Santi. Es de inteligencia, de saber en qué momento moverse. Sí, pero ya sabe uno que uno ya sabe que Shackman está más limitado en cuanto a sus fuerzas y tiene que jugar más con Camna, que es el corredor que en este momento va a la espalda de Daniel Felipe Martínez. Sigue tomando la iniciativa en esta fila de tres. Daniel Felipe Martínez, estamos entrando, les decía yo, a una zona en donde la curva hacia la derecha es bastante cerrada, entrando al último kilómetro. Pero Shackman sigue agitando la cabeza, como diciendo, tengo algo o no tengo en las piernas. Lennar Camna también, la cara la tiene como de circunstancia, no se sabe cómo se encuentran las piernas de ese otro corredor alemán. Mientras tanto, el público está disfrutando de una llegada, de una fuga, que de 17 se redujo a tres. Pero no debió ubicarse atrás, Daniel Felipe Alaverde Osbora. Como en el sprint del velódromo Santi, el que lleva la línea de carrera tiene la dificultad que no puede mirar para atrás. El público... Ahí están las banderas de Colombia que se meten y el último kilómetro, Daniel Felipe Martínez sabe que tiene a dos enemigos a la espalda. A ver si puede reaccionar, a ver si puede hacer al final su mejor actuación. La verdad es que el muchacho lo ha hecho muy bien, esperó al momento justo a los últimos dos premios de montaña para dejarse ver. Y ahora mismo también hay que esperar, si no hay viento de cara, en la subida que pueda también interrumpir el esfuerzo de Daniel Felipe Martínez. Aquí viene la curva. No tiene... Sí. No, si está al frente, adelante, es porque tiene buena fuerza, tiene, digamos, la condición y las posibilidades de ganar. Si tuvieses tantas dudas, pues te irías a la espalda de estos dos corredores. No tiene aliados el colombiano, las tropas alemanas lo acosan. Vamos a ver el remate, Coca. La vuelta a la derecha, la vuelta a la derecha, Daniel Felipe Martínez. Aquí está el corredor colombiano con dos corredores del Bora. Aquí está la seguidilla. ¿Quién va a ganar? Nosotros estamos en el filo de la butaca. Si usted no está parado gritándole a la televisión, es porque no se emociona con este deporte. Aquí estamos todos haciéndole fuerza a Daniel Felipe Martínez. Es complicado porque hay superioridad numérica del otro equipo, pero las piernas de los escaladores hablarán al final. Se está manteniendo, se rompió, se rompió el hilo. A Shackman le cuesta trabajo. Ahora es un duelo mano a mano entre Daniel y Lennar Camna. 600 metros. Esto todavía no se ha terminado. Estamos en una carretera que castiga porque estamos en el margen de los 11, casi 12 por ciento. Aquí viene Lennar Camna. Lennar Camna acaba de responder a la propuesta de Daniel Martínez. Y ahora Daniel puede también tener una perspectiva, una perspectiva para poderle salir al otro alemán. Se le acabó la pila momentáneamente al corredor del Borahans Groja. 500 metros. Vamos, Daniel. Daniel en este momento se prende, se prende y se ha puesto en pedales. Lo soltó, lo soltó, lo soltó. Daniel, Daniel viene por la victoria. No lo ha podido soltar todavía. Menos de 500 metros. Todos estamos con Daniel Martínez. Lo hemos entendido. Lo hemos entendido a este muchacho que ha sufrido porque perdió tiempo en la primera semana. 500 metros. Todavía esto está en el aire. Lennar Camna enseñó los dientes, pero no del todo porque Daniel lo ha sabido controlar. Y aquí están las apuestas. Ustedes en casa seguramente dicen vamos con el Rosa porque ese es el corredor colombiano del día. Daniel Felipe Martínez, 400 metros y en descuento todavía no se termina este castigo. Todavía estamos al 12%, al 13% en esta última oportunidad para buscar victoria de Colombia. La primera del Tour en el 2020. Los 400 metros más largos de la historia. Nos vamos a herniar, Daniel. Vamos, Daniel. Se sigue apretando el camino. No es fácil. Atrás también está atacando Tadej Pogacar. Tadej Pogacar también está apostando por la diferencia, pero no ha sido suficiente. Watt Banner lo está controlando. 270 metros. Daniel Martínez se pone adelante. Lennar Camna le va a querer salir en algún momento. Vamos, Daniel. El corredor de Soacha. El de Cundinamarca. El corredor que ha tenido hoy la valentía de partir y que el education first está con él. Aquí viene el campeón del Criterium Dauphiné. Un hombre que es campeón nacional de contrarreloj individual en Colombia. Ya pasamos de las cinco horas. Todavía quedan piernas. Daniel está buscando la línea de meta. Lennar Camna le quiere dar. Vamos, Daniel. Vamos. Agarra la rueda, Daniel. Vamos por delante. Lennar Camna le quiere poner el punto crítico en este momento. Pero todavía Daniel quiere cerrar. Vamos, vamos, vamos. Daniel, salida. Daniel Felipe Martínez. Muy bien, muy bien. Así viene la victoria. Colombia. Colombia, qué bonita está esa jornada con un gran corazón en el aire. Daniel le da a Colombia tremenda victoria. Y se nos pone la carne de gallina porque era un duelo muy, pero muy cerrado. Nos estalló el corazón, Daniel, de alegría colombiana. Nos estábamos herdeando. Victoria de Colombia, la primera en este tour. Daniel Martínez, la primera para el Education y viene atacando Pogacar con Roglic. En problema se gana, en problema se gana atrás. Y bueno, adelante, alegrarnos por la victoria. Daniel Felipe Martínez, que siempre muy confiado en su condición, estuvo adelante tirando. Sabía que tenía un punto más por encima de sus rivales. Y se llega a un triunfo de etapa muy meritorio para no solo su equipo, sino nuestro país. Solucionado la de la etapa. Está enredado lo de la general para Colombia aquí. Los eslovenos, los deslovenos están saliendo. Primo Roglic parece que ya como que quiere colaborar. Aquí viene Richie Port tratando de cerrar la pinza. Miguel Ángel López y Rigoberto Urán están respondiendo. Nairo Quintana se ha quedado un poco retrasado en este momento. Lo mismo que Egan Bernal. Cuidado porque Nairo está perdiendo un poquito el ritmo. Mientras que Miguel Ángel se sostiene a la espalda de los grandes. El tiempo de carrera es presentado por Andina, orgulloso patrocinador del ciclismo colombiano. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cinco horas, un minuto. El duelo con Alemania lo ganó Colombia, pero el duelo con Eslovenia lo pierde aquí en la clasificación general. Y les está ayudando. Les está dando ánimo también el ritmo Richie Port, porque les está poniendo un buen ritmo. Miquel Landa, ahí viene Egan, ahí viene Egan respondiendo, pero sufre, sufre Nairo Quintana, Egan Bernal. Aquí está Rigoberto Urán y está tratando de levantar sus ánimos, porque lo habían dejado medio cortado, pero ya no. Está buscando regresar y bueno, Primo Roglic sabe que está en problemas Egan Bernal y está poniendo el mazo. Ya no hay bonificaciones de por medio, pero los cortes de segundo sí se pueden dar. Miguel Ángel López todavía está aquí adelante, lo mismo que Miquel Landa y el mismo Richie Port. Se están involucrando las ruedas de otros corredores que venían en la fuga. Miguel Ángel todavía con posibilidades ahí de seguir descontando con relación a Egan Bernal, con relación a Nairo Quintana, que ya regresó Egan, pero no ha regresado ni Rigo ni Nairo. Y se quedan dos colombianos, los dos eslovenos por delante. Se quedan Rigo y se queda Nairo. Quedan Superman y Egan que podrían tratar de buscar esta rueda. Pogacar le pide el relevo a Primoz Roglic e inmediatamente viendo que sus rivales están pasando problemas, pasan a colaborarse mutuamente. Gracias a los que nos acompañan desde casa, somos invencibles. Andina, orgulloso patrocinador del ciclismo colombiano. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Miguel Ángel, junto a Richie Porte y Miguel Ángel. Porque cuidado, porque con esta exhibición que tiene Tadej Pogacar, se está apartando Egan Bernal y podría estarle quitando la camiseta blanca de los líderes, de los jóvenes. Ojalá que no sea el caso. Vamos Egan, apriete, apriete, que casi llega al grupo de Richie Porte y de Miguel Ángel López. Con problemas para sostener el ritmo desde hace un buen rato, Nairo Quintana, pero también entendemos que el hombre cayó durante el desarrollo de la jornada. El tiempo de carrera es presentado por Andina, orgulloso patrocinador del ciclismo colombiano. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El tiempo de carrera, 5 horas, 1 minuto, 47 segundos. Ojo que Pogacar está a 23 segundos de Egan en la general y podrían subirse al 1-2 en la general los eslovenos. Trata de cerrar el hueco Superman López con Mikel Landa, los dos que están en la parte baja del top 10. Richie Porte también se ve que salió con todas las piernas y están dejando en solitario el trabajo para Egan Bernal. Habían trabajado muy bien en lo colectivo, pero en estas rampas explosivas está pasando la factura. Por ahora Egan Bernal, a ver cómo puede reaccionar, a ver cómo puede atrapar o más bien cortar la diferencia en esos últimos metros. Pero la verdad es que Primoz Roglic está muy redondo en ese pedaleo y Tadej Pogacar invitó a la salida y ahora los eslovenos están adelante. Ahí Roglic llega un poco acosado a Pogacar. Definitivamente está aprovechando la ocasión el corredor esloveno que lidera en este instante para sacar una diferencia a un Egan Bernal que no tiene su mejor jornada. Está saliendo Nairo del top 5 de la general, pero podría entrar Miguel Ángel López que hace una gran etapa hoy tratando de cerrar el hueco con los eslovenos. Aguantando el ritmo, Colombia en este momento tiene a Miguel Ángel López en el grupo de los favoritos y mientras tanto también viene remando contra corriente con el ataque de los eslovenos. Sufre Egan Bernal, está viendo hacia abajo, está tratando de regular, sabe que si se explota también puede ser de consecuencias nefastas. Por eso está tratando de regular hasta donde se puede. Mientras tanto, Primo Roglic es el que parece ser va a tener la mejor colección en cuanto al beneficio de las rampas con las que se están manejando estos últimos pedalazos. Pasamos la zona del 15 por ciento, entramos a la zona del 13 por ciento y aquí viene la camiseta amarilla. Tadej Pogacar amenaza también la posición de la camiseta de los jóvenes. Egan Bernal podría estar accediendo a la segunda casilla. También vamos a ver cómo aguanta al final Egan Bernal, pero lo que sí es un hecho es que está reaccionando Richie Porte, que también quiere algo. Viene Miguel Ángel López, se da cuenta que otros compañeros, otros connacionales están sufriendo y que hoy es el día en el que él se puede reacomodar también en clasificación general. Vamos a entrar después de que ganó ya Daniel Felipe Martínez, han pasado casi seis minutos, pelea Egan, pelea el campeón del año pasado, tratando de limitar lo que viene dejando en el camino. No va a ser mucha la diferencia, pero va a tomar casi un minuto en la general sobre sus rivales. El que más cerca va a quedar es Pogacar a 44 segundos, que es la diferencia en la que está. Este es un tour donde la regularidad lo ha marcado definitivamente Eslovenia, mientras los otros corredores un día uno mejor, otro día otros peor. Ya está corriendo el cronómetro, lleva 10 segundos, ya sobre Egan. Va tratando de levantar la cara, ya regresó Nairo Quintana, ahí está también Rigoberto Urán. Van a tratar de minimizar el golpe moral que está metiendo, además en tiempo están entrando los corredores del Education First, Nilsson Paules. Esto quiere decir que lo más seguro es que el Education First vuelva a ser el líder de la clasificación por equipos. Egan se pone de pie, necesita de minimizar el golpe. Aquí viene Egan con Rigoberto Urán para cerrar a 6.41 el entrado. A 36 segundos de Roglic entran y ahora viene Nairo que entra a 42. Va a entrar Enric Mas.